Buenas tardes a todos. Que está aquí con nosotros. Estamos muy, muy contentos. Antonio Altarriba, que es un autor español, casi francés, me atrevería a decir. Maravilloso guionista del arte de volar y de la larrota. Antonio es ensayista, novelista, crítico y guionista de cómic. Ejerció también de catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco. Desde el primer momento, hace más de un año, en el Salón del Cómic de Valencia, cuando le hablé del proyecto se entusiasmó y nos ha seguido la corriente hasta por fin llegar hoy. Así que muchas gracias, Antonio. A pesar de las circunstancias, de las distancias y de todo lo que está pasando, muchas gracias por venir hasta aquí hoy y compartir esta jornada con nosotros. Gracias también a Alexandra Carrasco, la traductora al francés de Antonio. Muchas gracias por viajar desde Francia esta mañana para acompañarnos, acompañar a Antonio en el escenario. Alexandra nació en Alemania. Bueno, es una mezcla, Alexandra, que igual nos cuentan después. Nació en Alemania, luego se fue a Chile, creció en Chile y llegó a Francia en el exilio después del golpe de Estado de Pinochet. Hizo unas prácticas en Fayard, que entiendo que ahí se reveló tu vocación, más o menos. O sea, ahí descubriste algunas cosas que igual te dieron para reflexionar. Y pues nada, aquí está con nosotros para compartir un poco la relación que tiene un traductor y un autor. ¿Cómo trabajáis juntos? Que siempre nos preguntamos desde fuera. Entonces, Antonio y Alejandra, ¿qué diferencias hay entre creación literaria y creación de cómics? Por ejemplo, ¿cómo se trabaja la complementariedad entre el texto y la imagen? ¿Se podrá traducir siempre todo? ¿Qué relación tenéis vosotros? ¿Cómo trabajáis juntos? ¿Y qué libertades uno puede tomar con el texto de origen? Sobre todo si el autor está ahí para vigilar y es bilingüe en francés-español. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Gracias, gracias Magalí por la presentación. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Y a los que nos estén viendo por streaming. Bueno, para mí es, como adelantaba Magalí, un placer el estar aquí en un espacio que considero un poquitín mi casa. Es decir, que ahora, como ha dicho Magalí, estoy ya jubilado, pero fui durante unos 40 años profesor de filología francesa. Y en algunas ocasiones participé en algunas de las numerosas actividades culturales que este instituto ha organizado. Y volver aquí con el tema del cómic y con el tema más concretamente de la traducción me parece que es muy interesante. En primer lugar, porque, bueno, para mí el cómic ha sido muy importante a lo largo de toda mi vida. Ya hice la tesis sobre la BD francofana de 1970 a 1980. Eso fue en 1980, es casi una pieza de arqueología ya. Y entonces he estado asistiendo en los últimos años como desde numerosos centros e instituciones el interés por el cómic va creciendo. Y hacer algo ya tan específico y tan importante como el tema de la traducción me parece que es una gran idea. Yo creo que, y eso os lo contará mejor ahora Alexandra, bueno, también es para mí un placer sobre todo estar con Alex. Que es, llevamos ya, yo creo, pues como diez años, ¿no? Una cosa así colaborando. Es mi traductora al francés desde el primer libro que saqué allí, El arte de volar. Y yo creo que en todo este tiempo, pues nos hemos llevado muy bien, luego hablemos más detenidamente. Pero no es hacerle la pelota ni nada, pero muchas veces le digo, oye, ¿sabes que el texto en francés funciona mejor que en castellano? Y eso, el que la traductora, en este caso Alex, se haya impregnado, se haya embebido de la historia y que logre una fluidez, una cohesión, que la historia funcione y se vea y se viva igual o mejor que en la lengua original, pues yo creo que ese es el objetivo de una traductora y en su caso lo cumple. Hablaremos de cómo nos las arreglamos en esa colaboración. Yo, así de entrada, quisiera de manera breve hablaros un poco desde el punto de vista del autor, las diferencias que existen entre escribir un guión de cómic o escribir una novela. Yo he trabajado en los, o trabajo en los dos ámbitos. Me encanta la literatura, me encanta el cómic, últimamente estoy mucho más dedicado a los guiones de cómic porque realmente me parece, en primer lugar, eso es algo que lo podemos comentar, es un sector de la creación que está viviendo un momento especialmente interesante. El cómic está en ebullición, están surgiendo no solamente nuevos autores, sino yo diría que también nuevas temáticas, nuevos planteamientos narrativos, descubrimiento de nuevos recursos gráficos. Yo creo que estamos empezando a darnos cuenta de que este es un campo de expresión extraordinariamente rico, que siempre te puede suministrar el recurso expresivo que necesitas, incluso para transmitir la sensación o la situación más compleja, o más delicada, o más matizada. Entonces, eso es lo que me hace, yo creo, que seguir en ello. Y, desde luego, no cabe duda de que son dos maneras de escribir muy distintas. Escribir un guión que es un documento escasamente conocido, daros cuenta de que en un principio el guión tiene como lector una sola persona, que es, es decir, tú estás escribiendo para un lector, que es el dibujante que va a poner el guión en escena, pero ese lector es fundamental. En primer lugar, no le puedes, si consigues que tu guión vaya al dibujante que lo tiene que dibujar, es que te lo tienes que hacer mirar. Por lo menos, el primer objetivo es implicar en esa historia, en seducir en esa historia, meter dentro de esa historia para que la viva como suya, para que la pongan imágenes como suya al dibujante. Perdona, pero ¿te acuerdas que una vez me mandaste un guión? Te pedí que me mandaras un guión. Ah, sí, es verdad. Era el guión de... yo loco, creo que... Es probable. ¿Y cómo lo viste? Y me acuerdo que lo que... era la primera vez que leí un guión de historieta. Y la reflexión que me hice, Antonio es un dibujante que no dibuja. Porque la precisión, o sea, lo que describía eran imágenes con mucha precisión y además de la precisión estaba la interpretación de la imagen. O sea, cómo... ¿por qué esa imagen? O sea, no era un comentario de la imagen, pero en el texto mismo se entendía el por qué de por qué el personaje tiene que estar acá o por qué el personaje va... o tal va a ser más pequeño que este otro o se va a poner... en fin. Sí, sí. Pero me encanta el mundo de la imagen y es probable que tenga un fondo de dibujante frustrado, ¿no? Sí, sí, frustrado. Porque, bueno... Sí, sí, sí. Al final el resultado es un poco tu imaginación visual también. Claro, no, no. Procuro compensar buscando buenos dibujantes en general. En general, bueno, en general, yo creo que en la práctica totalidad de los casos con los que he colaborado he terminado muy contento de ese trabajo, ¿no? Entonces, a veces, ves, esta cosa que ya le sorprende a Alexandra, para algunos resulta a veces desconocida. Y a mí me han hecho a menudo preguntas del tipo, bueno, pues entonces tú escribes los textos que luego se van a poner en los bocadillos. Es decir, parece que la figura del guionista está asociada a la parte literaria, ¿no? Y que luego todo lo demás, todo lo que ya es puesta en escena, corresponde al dibujante, ¿no? Y aunque hay distintos niveles y cada guionista es diferente y la conjunción entre guionista, entre cada guionista y entre cada dibujante funciona de manera distinta, pues veréis que no solamente es así. Pero si tuviéramos en cuenta simplemente lo que es el material de traducción literario con el que vais a tener que bregar vosotros, los que ya traducís cómic o los que penséis dedicaros a traducir esto, yo os diría que hay algunas diferencias muy importantes con respecto a lo que sería la construcción de un texto en una novela, un texto exclusivamente literario, ¿no? Por ejemplo, hay una... La viñeta es un poco como una especie de teatrillo, donde al igual que en el teatro, los personajes dialogan muy a menudo. Es un medio de comunicación en el que los personajes, o bien gestualmente o bien verbalmente, están continuamente comunicando, expresándose, manifestando toda una serie de signos que el lector debe poder descifrar con la mayor facilidad posible, ¿no? Entonces, el hecho de que los personajes estén en un diálogo constante obliga a menudo a establecer, a trabajar en un registro que podríamos decir falsamente coloquial, ¿no? Claro, si los personajes están continuamente hablando, en una conversación no puedes poner un discurso de esto elevado, con muchas subordinadas, con una sintaxis muy compleja. Intentas imitar lo que es el lenguaje oral, el lenguaje... Y con sus... Con sus elipses. Exactamente, ¿no? Pero, en realidad, está muy trabajado, aunque parezca que es un lenguaje como aparentemente natural, que surge naturalmente, es una falsa, digamos, es una falsa espontaneidad. Da el pego, tiene que dar el pego de que es un lenguaje de, pues eso, de intercambio personal, pero tienes que, naturalmente, pues eliminar todas las repeticiones, vacilaciones que impregnan el lenguaje oral en la realidad y procurar encontrar una fórmula que resulte clara y concisa. Porque, además, estamos limitados, es decir, en la puesta en escena de la viñeta, pues bueno, si el bocadillo en donde va el texto se come toda la viñeta, el dibujante necesita también tener su espacio para lucirse gráficamente, para preparar una escenografía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes que, y es por eso por lo que a veces, y eso supongo que puede presentar en algunas ocasiones dificultades para la traductora, ¿no? Es que, claro, son expresiones coloquiales, muy conocidas en el idioma de partida, en este caso el castellano, pero que tienen que encontrar su equivalente al ser expresiones, es decir, encontrar su equivalente popular, por decirlo así, en la lengua a la que se traduce, ¿no? Supongo que eso a veces también te llevará... Y el punto es que a veces no existen esas expresiones populares o algún dicho, a veces no existen, simplemente. Muchas veces, o sea, la mayoría de las veces sí existe un equivalente, pero otras veces no. Entonces, lo que hay que hacer es ver si es muy importante que esa expresión popular o... O sea, qué significado tiene, qué color le va a dar al relato o al personaje. Existe una expresión en francés que es Peignet Sainte-Catherine, y me parece que seguramente, no me acuerdo, pero supongo que puse esa expresión, que es una expresión un poco anticuada que ya no se usa, pero en el contexto, como se trataba de tu madre, que lo dijo en una época pasada, funcionaba. Sí, y además también hacía referencia a una santa. A una santa, o sea... Esa es la que se le pedía que te diera novio, que te concediera marido, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues veis ahí, hay toda una serie de problemas que pueden venir en la traducción derivados de este tono que se utiliza. Hay otro tipo de textos que son los que van en los cartuchos, son los textos en donde se sitúa la voz narrativa, una voz narrativa que puede ser, una voz narrativa, por utilizar el término, perdonadme, la terminología, intradiegética o extradiegética es lo que se utiliza como terminología técnica, es decir, que en el cartucho puedes tener una voz narrativa que puede ser la de un personaje, que es el que va conduciendo la historia, y que al mismo tiempo que actúa, comenta, reflexiona, justifica lo que está haciendo, o esa voz narrativa puede pertenecer a un narrador externo, que no forma parte, no está incluido en el staff de personajes y que se sitúa como fuera de la acción y que da alguna serie de explicaciones complementarias. Aquí normalmente encontramos en los cartuchos, en donde se encuentra la voz narrativa, encontramos normalmente un registro quizá un poquitín ya más sostenido, es la fase ya meditativa, justificativa, y ahí sí que nos podemos encontrar un texto, llamémoslo más literario, entre comillas, con la peculiaridad que a mí me interesa mucho, de establecer complementariedades, es decir, que el texto narrativo, el que va en el cartucho, complemente la acción que se está escenificando en la viñeta, o incluso en algunos casos puede ser, como os digo, justificando la acción, pero en otros casos puede incluso llegar a contradecir la acción. Fijaros, daros cuenta de que, claro, son dos tipos de texto, dos registros léxicos muy distintos, pero que comparten el mismo espacio figurativo, es decir, están los dos en la viñeta. Y esa voz que resuena de fondo como voz explicativa puede, como os digo, establecer toda una serie de juegos con el texto que va en los bocadillos, incluso, como digo, contradecirlos. Yo ahora vengo de publicar un libro que se llama Yo mentiroso, en donde, lógicamente, el protagonista es una persona dentro del mundo de la política que miente, un caso raro, no sé por qué se me han ocurrido estas cosas. Entonces, muy a menudo, claro, lo que está diciendo no responde o viene contradicho por sus explicaciones en el cartucho, en el que está explicando cuál es la realidad de sus pensamientos y la intención con la que está fabricando la mentira. Entonces, ahí se va creando un juego entre estos dos niveles discursivos, discursivos, ¿no?, el del narrador y el de esto, ¿no? Pero yo lo que quería decir sobre todo, y para ello, si me permitís, quiero proyectar un par de imágenes, es que, como adelantaba Alexandra, los personajes no necesitan decir en el cómic para hablar. A ver si me explico. En los personajes están representados con una expresividad facial y corporal. El cómic se caracteriza por representar a las figuras en acción, en movimiento. Es verdad que hay momentos de serenidad, de reflexión, de quietud, incluso hay páginas antológicas de personajes fijos que apenas se mueven, pero normalmente el dibujante siempre puede recurrir, o los autores pueden recurrir a esa gestualidad que, en algunos casos, por ejemplo, en los casos del humor puede ser hasta una gestualidad desorbitada, desaforada a esas personas que les salen los ojos de las órbitas, que abren la boca excesivamente, es decir, que esa exageración expresiva, pues no hace falta distinguir desde el personaje que siente una rabia feroz, al que se ha quedado enamorado o prendado de una mujer nada más verla pasar, y yo creo que allí precisamente lo que resultaría redundante y bastante inútil es, si ya lo está diciendo con la cara y con los gestos, ¿para qué le vamos a poner un bocadillo que diga qué miedo, cómo me gusta, qué rabioso estoy? A mí lo que me sorprende con el cómic, la magia del cómic, es que muchos códigos son muy parecidos, códigos de escritura me refiero o de expresividad, son muy parecidos a los del teatro du guiñol, pero sin en cambio el efecto, o sea, el lector hace una especie de trabajo sin tener conciencia de ello, pero el lector no lo percibe así como el guiñol, o sea, que ahí un buen cómic le permite al lector hacer un trabajo de creación imaginativa propia del lector que difumina el efecto, o sea, las costuras, esa cosa un poco exagerada o que puede parecer caricatural y lo que queda es algo que suena muy o que suena o que parece muy natural, algo que pasa en… Sí, 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 es que claro, previamente podríamos decir que existe también un casting, un casting gráfico, es decir, si tenemos un personaje que va a desarrollar una serie de acciones, pues normalmente uno de los trabajos previos, los preparativos del cómic, suele ser, pues, bueno, yo como guionista puedo dar incluso algunas características físicas que a mí me parezcan importantes para representar a ese personaje por su carácter, por lo que va a hacer, por las acciones que va a cometer, pero eso es también un trabajo en el que ya se empiezan a tejer las complicidades de base con el dibujante cuando él te va devolviendo, bueno, pues mira, así quedaría este personaje. Entonces, ¿puedes explicarnos cómo o por qué se te ocurrió darle tu rostro al personaje del asesino? Sí, puedo explicarlo, pero no se me ocurrió a mí. Fue cosa de Keiko, el dibujante. Claro, era un personaje que era profesor universitario. Era un profesor universitario muy crítico con la propia institución universitaria. Era un personaje que en sus ratos libres, o quizá la universidad era su rato libre y su principal ocupación era esta, mataba, mataba como si fuera una performance artística, no porque tuviera un motivo, no por venganza, no por ambición, sino como performance artística, ¿no? Convirtiéndose así, según él, según su mente, en un artista la más radical porque no hay nada más radical que crear dando la muerte. Y cada crimen, cada asesinato, pues el cuerpo aparecía de una manera o de otra, implicaba un juego, planteaba una escenografía, etc. Como lo que a él le gustaba era trabajar directamente con la materia, es decir, con los muertos, entonces necesitábamos un personaje que fuera un poco corpulento, que pudiera... Él decía que eso de matar a distancia no es matar, es un ejercicio técnico de puntería o de esto, sino que le interesaba la creación o el asesinato, que para él venían a ser lo mismo cuerpo a cuerpo. Y estuvimos durante, bueno, pues unas cuantas semanas, Keiko, el dibujante, me iba mandando por el Dropbox la galería de personajes y yo veía que, claro, el protagonista no llegaba, pero suponía, digo, bueno, es el protagonista, se lo estará currando más, le estará dando más vueltas, le estará buscando todo esto y tal, y al final me dice, oye, Antonio, y me lo... así como disculpándose, es que lo he intentado muchas veces y siempre que lo intento me sales tú. Y me mandaba, y me mandó, claro, una que al principio era clavao a mí, ¿no? Pero él pensaba que, claro, que yo le iba a decir, oye, no lo iba a aceptar porque no iba a prestar mi físico a un ser que, bueno, pues se dedica, como digo, el libro se titula Yo asesino, pues se dedica a lo que se dedica. Pero a mí me pareció que era una buena idea. Me pareció que era una buena idea, que de alguna forma me implicaba, es decir, había efectivamente partes del libro que eran muy autobiográficas. El protagonista trabajaba en la universidad donde yo he trabajado, en la Universidad del País Vasco, en la facultad donde yo he trabajado, incluso ocupaba el despacho que yo he ocupado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, y de alguna manera también tenía una serie de gustos estéticos, ¿no?, parecidos. Luego ya sobre sus actividades asesinas, eso ya, como suelo decir, solo lo cuento delante de mis abogados, pero... Y esa fue la razón, ¿no?, por la que efectivamente, ¿no? Entonces, pero no solamente está la anatomía, la configuración de los personajes, sino que también está en toda una serie de elementos significativos, como la... Que lo voy a poner porque creo que ya nos estamos yendo de hora, ¿no? No. ¿No? Vamos a ponerlo ahora. Es decir, hay una serie de elementos significativos. La planificación, la iluminación... La iluminación, ¿no?, que también pueden resultar significativos. Si podemos poner la imagen número uno, por favor. Sí, fijaros, esta es precisamente... Aquí me tenéis. Ese soy yo con unos cuantos años menos, cuando dibujamos este libro. El protagonista es el que aparece en esta doble página. Fijaros que es una doble página que ya, por su composición, yo creo que ya induce una cierta interpretación. Fijaros que estamos utilizando una serie de viñetas alargadas, horizontales, y todas ellas del mismo tamaño. Daros cuenta de que tenemos, por lo tanto, a una pareja. Sabemos ya que son marido y mujer y los estamos aquí viendo como están cenando juntos. Yo creo que, sin que tengáis necesidad de leer los textos, la doble página transmite la idea básica que se quiere transmitir en estas primeras páginas del libro, son dos personajes que están casados, son dos personajes que conviven, que viven juntos, y son distantes. Hay una gran distancia entre ellos. La distancia entre ellos no solamente se ve en el hecho de que cada uno esté en un extremo de la mesa. Fijaros cómo se alteran las viñetas de silencio con las conversaciones más o menos insignificantes y anodinas, y cómo, conforme va transcurriendo o va pasando el tiempo, la iluminación, el sol declina, la iluminación se va haciendo más débil, y en la última viñeta nos encontramos con los dos personajes que ya son simplemente dos siluetas, dos siluetas en negro, como si estuvieran absolutamente despersonalizados. En lugar de entrar aquí en una serie de explicaciones de cómo este matrimonio se ha ido degradando, de que ya no existe nada entre ellos, de que es una convivencia que se mantiene casi más por inercia que por verdadero amor, yo creo que aquí, a través de estas dos, de esta doble página, ese sentimiento de una soledad acompañada o de un aislamiento recíproco dentro del matrimonio, pues, se transmite y no está en el texto, está en la imagen. Perdón, ¿y en el guión entonces? ¿Te acuerdas cómo, qué ponía en el guión? Sí, 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 no, en el guión, en el guión, claro, en estos casos hay momentos en los que yo, que son relativamente frecuentes, embargo, y lo pongo así, se lo pongo así al dibujante, embargo, la puesta en página, la distribución, la composición de la página, porque la composición de la página narrativamente me interesa que sea así, entonces, esta, naturalmente, tenemos que organizar todo lo anterior, toda la parte anterior del guión para que esto funcione como doble página, es decir, claro, el efecto no funcionaría de la misma manera y imaginaros si esto estuviera en la página primera, estuviera aquí y la otra a la vuelta, porque este efecto de doble página se perdería, entonces, tenemos que entrar forzosamente con esas dos viñetas de arriba de introducción y luego toda la serie de las viñetas horizontales y para eso hay que hacer toda una serie de cálculos y una arquitectura previa que nos lleven a esta composición y luego, pues ya, claro, ir marcando más o menos lo que son las alternancias de silencios y de discursos y, finalmente, pues, bueno, esto aquí tampoco hay que decírselo mucho, como se puede ir haciendo un estudio de luz o un agradante de luz para llegar a esto y si queréis para terminar vemos la... Espera, quiero hacerte una pregunta. Sí. Cuando viste el resultado, sí, tu impresión fue que expresaba exactamente lo que habías querido decir. Totalmente. Una adecuación total. Totalmente. Totalmente. Yo creo en ese aspecto con Keiko y como os digo con la mayor parte de los dibujantes hemos tenido muy buena conexión y yo siempre me he sentido más realzado que en lo que yo quería decir por los dibujantes que han trabajado conmigo que he traicionado y luego en la segunda en la segunda la meta. esto es evidente. Yo creo fijaros cómo incluso fuera de contexto esta es una página fundamentalmente montada para dar cabida a una expresión del personaje. Es una página moda, es una página donde el personaje está solitario en una habitación a oscuras y como vemos a través de ese zoom que nos va acercando al primer plano sobre sus ojos que al final se encienden en rojo un sentimiento claro lo que ha ocurrido anteriormente es que su mujer le ha abandonado su amante también le ha abandonado las cosas en la universidad no le van bien está en una situación realmente crítica y no sabe qué decisión tomar entonces hay como como al final una especie de firmeza de contundencia en que yo voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo que ya se transmite es decir matar que ya se transmite en la en la última viñeta entonces en lugar de entrar a describir todo lo que sería ese farragoso discurso interno del personaje etcétera etcétera de lo que está pensando yo creo que esto lo dice todo y la idea de los de esos toques de color que están en todas las series que los yo es tuya sí sí porque los tonos de color que están en la serie tienen una función esencialmente narrativa aquí lógicamente yo asesino iban para la sangre fundamentalmente pero como veis en algunos otros casos todos aquellos elementos que eran claves dentro de la narración o que contenían un elemento malévolo que sugiriera la el carácter criminal del protagonista venían realizados en rojo ¿cómo vamos de tiempo Maradina? bueno vamos un poco de tiempo pero bueno hemos empezado un poquitín tarde también nos podéis contar un poco cómo trabajáis juntos cuando bueno ¿cómo lo hacéis? ¿cómo trabajamos juntos? bueno yo en general cuando he terminado ya la traducción o sea cuando pienso que he terminado porque se la mando antes de mandárselo le mando una lista de preguntas o últimamente no te las mandé te llamé por teléfono y lo vimos directamente cuando tengo dudas sobre si tal matiz o sea para que no se me escape ni un matiz eso es lo ideal y además tengo mucha confianza en que Antonio me tiene confianza me explico me ha tocado traducir a otros autores argentinos no sé si será una especialidad de los argentinos pero los dos autores argentinos con que que leen francés que y que me han hecho la vida imposible porque no como decir no quieren controlar cada palabra y por supuesto cuando leen su texto en francés porque no dominan el francés no reconocen porque piensan que una traducción es como la imagen una imagen en un espejo y no es o sea la traducción no es una imagen espectral y con y con Antonio no sé hay una conexión que hace que que le pueda hacer todas las preguntas del mundo y sé que me va a contestar no con su ego a través de su ego sino que a través del de como hacemos para que la obra final sea resulte lo más lo mejor posible sea y y claro incluso ha tocado que cambia alguna cosilla en español porque que se yo porque resultaba mejor en francés y o sea eso es muy agradable con Antonio es que a pesar de ser un gran 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 guionista escritor para mí porque es humilde no sé no me gusta esa palabra porque tiene una connotación un poco así miserabilista que no no es eso sino que es su interés es la obra no es él entonces la obra él la entrega y ya como que ya no es de él entonces si alguien le dice mira esto sería mejor así él lo piensa y y si le parece que efectivamente sería mejor así no lo cambia o o encuentra otra cosa pero siempre su 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 brújula digamos es la calidad de la obra sí y por mi parte como podéis ver eh sí yo desde desde un principio yo creo porque hay que hay que decirlo también eh Porque Alessandra es una persona con un gran criterio literario y fue una persona que, de cara a la editorial para la que suelo trabajar, defendió el arte de volar, que fue la primera obra que tradujeron, que era una obra que merecía la pena ser traducida. Es la primera vez que lloro leyendo un cómic, yo creo, con el arte de volar. Me conmovió, pero profundamente. Pues yo creo que eso ya trenzó entre nosotros una cohesión bastante fuerte y yo, de hecho, por ejemplo, cuando Alessandra me manda sus traducciones, yo no me dedico a comparar tu traducción con mi texto. Yo leo tu traducción en el cómic ya. Y lo que yo quiero es que fluya. Me da igual si hay un grado mayor o menor de infidelidad, si el número de palabras es mayor, menor, las expresiones… Pero coincide, fluye, se entiende. Los personajes están hablando de manera… porque a veces puede quedar como de manera forzada, pero no. Tú encuentras, yo creo, rápidamente el registro y en ese sentido realmente tenemos muy poquitos problemas y yo siempre he quedado muy satisfecho de las traducciones. No, y a veces lo que tú haces a veces es que, bueno, siempre a uno se le cuelan, qué sé yo, cosas que no leyó o que leyó mal, que no interpretó, alguna referencia que se le escapó. Y bueno, ahí está Antonio para decirme, bueno, esto se te escapó y bueno. Bueno, pues fenomenal, un bello ejemplo de complicidad, ¿no? Entre vosotros, qué bien. Y que siga para todos los demás. Es importante, es importante, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a tener que terminar ya el encuentro, pero bueno, luego vuelve Antonio por la noche, porque está empezando ahora nuestra sesión de B2B con los editores que ya están esperando sus citas. Entonces, os animo a subir a la biblioteca con Mina, que os está esperando y nada, nos vemos un poquitín más tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.